Otra vez, me has tratado por mí, otra vez, me has tratado por mí No sirvió a mi que me he borrado, si a mi amor no le diste mi valor No sirvió a mi que me he borrado, si a mi amor no le diste mi valor No sirvió a mi que me he borrado, si a mi amor no le diste mi valor De igual manera que te perdone por tu traición Mi corazón, no te pierdas Seré tu tema, no te pierdas Quiero que sepas que tu habitado me volvieras Voy a olvidarte, no juro, no te pierdas No sirvió a perder perdonado Si a ti no perdiste el valor Te has pagado el amor que te da a la vida Te has pagado el amor Hazme y soltado un orgullo que tienes perdón ¡Vamos! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! Mi corazón, no hay manera Que me perdone con tu caición Mi corazón, no te pierdas Te quiero sufriendo como tu habitación Te quiero que sepas que tu habitado me volvieras Ya no vas Voy a olvidarte, no juro, tú nunca vas ¡Vamos! ¡Ya no vas!